Aquí estamos con la mami Juana Celebrando el cumpleaños Ahí está la mami Juana, la cumpleaños Ya está borracha, mírenla ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Y que cumpleaños muchos años! Hola perrucha, ¿cómo están? Yo soy Julián Ruiza Y les doy la bienvenida a un nuevo video El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de la mami Juana ¡Que viva la cumpleaños! Aquí está conmigo A ver deja, es que tú eres chiquita Era una cosa de... Antes de seguir con el video Los voy a invitar a que se suscriban, que le den like Que lo compartan Y ahora sí, disfruten el video Hola perruchitas Bueno, les comento que aquí estoy con la... Con la mami Juana, la cumpleañera Pero se va a dormir Miren, ahí está Está como un niño chiquito Vamos a molestarla un ratitito Porque nosotros estamos de salida ¡Rambo! ¡Hola mami Juana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay mira que me levantas en la bebé! ¡Tú con tu huella! ¡Espera! ¡Mira tú! ¡Te das mi audiovisual! Yo que vengo a conversar contigo ¡Estás betuca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Perrisisima! ¿Ya? Ya vengo Ya vengo Ya vengo Acuérdese a ver Me voy a dormir Ya acuérdese a ver un rato ¡Ay cosita mi vida! Ok Me acabo de poner mi gorrito Para cobrirme del sol Tú sabes Mientras la mami Juana descansa Nosotros nos vamos Donde mi hermana Lizabel Porque es allá Donde vamos A celebrar el cumpleaños De la mami Juana Ya regreso ¿Vale? Entonces yo voy a llevar Aquí el aro de luz Se me quedó algo El control Ya lo encontré A ver si nos vamos Vamos recargados Aquí ya estoy listo y preparado Aquí me voy en la moto Bicicleta de Suriel Que esa es como Más mía que de él Pero bueno No importa Ahí está Rambito Ahí hay una seguidora ¡Hola guapa! ¿Cómo estás? A ver si te veo A ver no te veo bien Si te veo Ah ya te vi Ya te vi No te veía bien ¿Andas de visita? Ya me voy A ver perrucha Ya no les voy a grabar nada Porque obviamente Voy a la carretera Y no me quiero morir Estoy muy joven Adiós Chao Bueno Sigo pedaleando Yo que según ya no iba A grabar A grabar y sigo grabando Sí, sí, sí Estoy grabando Ya me di cuenta ¡Ay! ¡Ay Dios! Voy a morir Espérense un momento Que vamos a ver Ha llovido Esta calle está cada miedo Puro hueco Puro bache Puro todo Y yo que soy bonito Precioso Hermoso Miren Si ven Con este sombrero No me da el rostro El sol ¡Ay! ¡Ay! Mi amor Dale rápido Que te atropecho Ahora si nos vamos ¡Ay! Muchos sueños Para esta belleza Para esta perra Empoderada No puedo argumentar nada Ante esa lógica Ok perrucha Aquí vamos Con la paleta Del lado Merli Para el chupete Pipi pipi No ni merda Ok perrucha Hemos llegado Aquí en esta entrada Merli Hola Bueno aquí entramos Aquí Por aquí entramos Ok perrucha Ya estamos aquí Aquí está Gaelcito La escarle La mamá de Gael Y aquí estamos En la casa De mi hermana Entonces vamos A ver el decorado Que han hecho Duzal ¡Hola perrucha! ¿Cómo está? Saluda a la cámara No está tan bonita Ya mismo cuando está Perrísima Vamos Les vamos a enseñar Cómo vamos Bueno perruchita Aquí está El decorado Comenten aquí Cómo está Es algo sencillito Pero bonito Aquí yo traje La hora de luz Para que nos ayude Y nos dé iluminación Más tardecito Para la fotísima Bueno también Tenemos Una piscina Ahí Para ver Si nos bañamos Más tarde Miren Con quien estoy Aquí Con hecho Un besote Bello Hermoso Pechuchito Yo me llamo Gael Estoy bravo Con Julián Porque No me ha venido A visitar Hace mucho tiempo Es porque Usted no va a la casa ¿Ah? ¿Por qué no va a la casa? Gracias por dañar El video mi amor ¿Te daña el video? Sí Ya no lo sacó El título La gente No, no No se ha preguntado Por usted ¿Y qué te dice Bobo tonto? Ese niño Pechucho Bueno aquí Le presento a mi hermana Ella fue la que Hizo el decorado Que está ahí Ese decorado Todavía falta Obviamente Pero Ahí está Ella se encarga De hacer las decoraciones En la fiesta Cuando las amigas Las invitan Espérate que está fea Está fea Vamos a las enseñar Con este potra ¿Qué? 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 ¿Y cuántos años Vamos a completar el guapo? ¡Ay! Ya 60 60 Ya yo te tapo ahí Yo te tapo ahí Si la mami juana Cumple 60 años Yo no lo puedo creer Hoy día De repente Me di cuenta Ay Disculparán a esta cara Pero ya pues Así es Este rostro Nada pues Entonces Perrucho Nos vemos más tardecito Con la mami juana Aquí En la pachanga Porque hoy De la que nos los pegamos Nos pegamos Tenemos que emborrachar A la mami juana Que recuerde Este día Para siembra Así que Esperemos más tarde A ver Si bien no Tiene que venir la mami juana Empoderada Bellísima Bueno perruchita Acabo de llegar De la casa De mi hermana Y me encuentro Con esta novedad Miren La esperanzita Se ha planchado El pelo Y la mami juana La están peinando La están poniendo Otra empoderada Así que Les voy a enseñar Aquí vamos Llegando Mira La mami juana La cumplan Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Me tuca Pero mírame No, te vas a mirar ¿Por qué? Estás a olvidar Lo que vas a traer Ay, que me olvidé La putería Me hizo olvidar ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Pero estaba bien Aquí Mírala Feliz cumpleaños Te desea Las perruchas Feliz cumpleaños Ay, mami Arruinas el momento Bueno, aquí está mi cuñada Peinándole a la mamí juana Y ahí está la esperanzita Miren A la otra esperanzita La cuadro Hola, amor ¿Cómo estás? Todo bien ¡Caraja! Ya, ya te voy a acercar Pechuchita Ay, niña Peñucha Rambo Hola Miren el otro esperanzito ¿Cómo estás, mijo? Está flaquito Oh, el amor lo tiene Pero es Flaco, flaco Estás bien pendejo Bien pendejo Dayumi Está pero bellísima Si le ven en ella Y su bonito Se arregla Bonita, bonita Ahí está el esperanzito Y el que está ahí Es mi hermano Ya, lengüita Por favor Ya te vi Pero la mamí juana Está bella Fíjate arreglando Ya Perrota Llegaste de buen momento Perrota Mi hija Si Para ahí ¡Di! ¿Qué? ¿Qué? No me llegué No puedo gritar Solo dile ahí Feliz cumpleaños Ya está Feliz cumpleaños los chugardales, están atendiendo este culo oye te vas a ver ¿por qué? te vas a ver, yo te saludo ahí a tus novios a tus novios a tu perro chas saludos a tu perro, no a tu perro a mi perro se llama a matar un corto perro mándale un saludito aquí que yo obvio este que va a decir que hermoso te amo papi él va a ver, te amo papi todo este cuerpo es tuyo oye a lo tiempo que nos vemos ya regresa o directamente ya nos vemos aquí en la fiesta porque este es ahí mami a darle conversación que horror aquí estamos con la mamihuana celebrando el cumpleaños perrucha la estamos pasando super que bien con la mamihuana estamos que ella se distraiga que disfrute de su cumpleaños y que se olvide de todo lo malo que nos pasa y que hoy sea un día de felicidad para ella así que así que querida la mamihuana aquí está la mamihuana aquí está la mamihuana mira, mira, mira la mamihuana ok, por muchas disculpen en la facha pero de verdad es que me la estoy pasando genial, uy, se me está regando mi hermana hizo michelada y le he repartido a todo mundo y yo alcancé a coger un vasito y aquí está la michelada está super rica a mí no me sabe gustar pero la probé y está deliciosa, me encantó atrevida ahora sí una escarabola tengo que invitarla a probar la michelada está delicioso la mea roja es delicioso aquí están tomando michelada está super suavecita aquí está toda mi familia dos copas, sí ahí está la mamihuana la cumpleañera ya está borracha mi cuñado y mi cuñado bueno, acá afuera también está la esperancita dos Suriel mi cuñada Enrique y mi sobrino ¿qué será? ¿qué será? ¡ay! esta es una fundita dele, dele, mami usted puede el primero el primero de todos cuidado, escarle hace para acá que no deja ver escarle hace para acá una toalla está grabando y no graban nada una toalla si, una toallita ok, aquí vamos con el segundo regalo una blusa sí, obvio que sí le queda pángaselo, pángaselo, pángaselo mañana se la voy a la mano tranquila ahí está, priéndonos regalos ya anda sirviendo la comida que nos moremos hay hambre con un perfumito porque es dolorosa ahí ahí es una blusa es una pijama para que enseñe el cullingua y que cumplan muchos años ¡ay! 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 cosita, mi vida en el corazón todo el mundo me encanta le pego me vengo a traer la bendición que desde el cielo te mató que desde tu visita que Dios te bendiga y que cumples muchos años porque estás cumpliendo que Dios te regale vidas que Dios te bendiga y que cumples muchos años porque estás cumpliendo años que Dios te regale vidas ¡que viva la Mami Juana! ¡que viva la pinta 60! ¡ay! ¡abracias! ¡sale las perras! A ver, mi mami va a probar la torta, pruébela, alguien por favor que esté atrás de la mami Juana Les comento que ya estábamos, ya está borracho, merendando, ya estábamos comiendo Y ya me ha cogido pendita porque ya me confundo normalmente, ya me confundo Y nada, pues les quiero enseñar lo que estamos comiendo, miren, esto estamos comiendo de almuerzo Un arroz blanco, un bollornado y una ensaladita de lechuguita con papa y jamoncito, rico, rico Esto de aquí lo hizo la negra, la chica de rojo que está allá, ahí está la esperancita Aquí está la mami Juana, mi cuñado, allá está mi otro hermano al final Allá está Zubrie, Enrique y el esperancito Las esperancitas no sé dónde estarán, afuera, sí Pero la mami Juana estaba medio aborrachona y yo la veo bien Y yo, de eso ya me cogió la michelada y la cerveza Buenas perruchas, son como las 12 y pico de la mañana Espero que realmente les haya gustado el video En estos poquitos minutos que he podido editar Bueno, poquitos, larguísimos minutos Espero que les haya gustado, en este momento vamos caminando para la casa Allá va toda la gente, la mami Juana, Enrique, me metí en el agua La mami Juana, Aleida, Xiomara, allá ahí Ahí está Aleida, así la ve Vamos caminando para la casa Ay no, me ha salido un grano, que horror Acá viene Zubrie, con el papá, lo vamos a bajar a la casa Porque ellos tienen muerto Para nosotros no, porque nosotros vivimos aquí a una cuadra Nos estamos caminando, porque nosotros somos libres Libres Por fin Libres Por fin La cumpleañera, que ya no es cumpleañera Pero aquí está Tiene cara de sueño Tiene cara de sueño Bueno, ya nos vamos para la caleta Chao, Julián, chao Oíste, Julián Calle este perro Ay, déjale que es el perro Guau, 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 guau Ángel, saludo Ángel Es un amigo que me pide un saludo Saludo para YouTube, Ángel Bueno, esto ha sido todo Espero que les guste el video Nos vemos en un próximo video Chao Suscríbete, dale like, comparte perra Chao Chau Chau